Una extensa jornada de trabajo realizó el alcalde Meterio Carrillo en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde se encuentra para recibir el próximo sábado 25 de noviembre el Premio Internacional como Alcalde Solidario e Influyente en Latinoamérica 2023, distinción que será entregada a 31 alcaldes, presidentes, municipales o intendentes que otorga la Fundación para el Desarrollo de la Solidaridad y la Inclusión Social, Inclusocial, entidad que apunta a defender el derecho a una vida digna de las poblaciones vulnerables. En la primera instancia, el jefe comunal se reunió con la embajadora de Chile en Colombia, María Inés Ruz. En la cita se compartió la noticia de reconocimiento que recibirá Carrillo en el próximo sábado y en contraparte la misión chilena y su participación en los procesos de paz que ha liderado el Estado de Colombia. Posteriormente, el alcalde de Osorno sostuvo una reunión con la directora comercial de ProChile en Colombia, Marcela Aravena, con quien se conversó en torno a la idea de avanzar en una agenda que permita difundir productos emergentes de Osorno en los mercados colombianos, como lo señaló Aravena. Para nosotros es tremendamente significativo. Chile está bastante presente en Colombia en inversión, comercio. Hay un pool en el ámbito de la educación. El que vengan nuestros alcaldes, que vengan los territorios del mercado colombiano es tremendamente significativo porque podemos compartir eventualmente cosas que no se están viendo o no se visibilizan y sobre todo compartir buenas prácticas que puedan servir como una buena experiencia a alcaldías o a territorios similares en el mercado colombiano. Todo lo que venga de Chile va a ser bueno y todo lo que nosotros podamos aportar y trabajar junto con Colombia es tremendamente bienvenido. ¿Cuál es la experiencia en cuanto a la vitrina que tienen los productos chilenos acá en Colombia? ¿Cómo es la recepción? Compartir que Chile exporta cerca de mil productos. Ahora estamos fuertemente con materia de servicios. Más de 1.200 empresas chilenas llegan al mercado colombiano. A nosotros nos interesa por sobre todo visibilizar las regiones, visibilizar ofertas de pueblos originarios, visibilizar ofertas de empresas lideradas por mujeres. Si eso lo podemos hacer con Osorno, con su ecosistema, tremendamente bienvenidos a Colombia. La jornada de trabajo finalizó con una reunión con el coronel Gustavo Saavedra, ex prefecto de Carabineros de Osorno, quien actualmente se desempeña como agregado policial de Chile en Colombia y quien dio a conocer al jefe comunal importantes iniciativas de seguridad pública comunitaria que se desarrollan en Bogotá. Como agregado policial de Carabineros en Colombia estoy muy gratis, muy feliz de poder recibir a nuestro querido alcalde de Osorno en nuestra agregaduría para saludarle y para comentarle qué es lo que hacemos los carabineros que hoy día estamos destinados en esta ciudad, en el extranjero, representando a Chile y a nuestra institución. Hemos tenido una mañana de bastantes actividades en las cuales hemos tenido la oportunidad de saludar a nuestra embajadora y de yo poder presentar al alcalde y a su comitiva las funciones que estamos desarrollando, que son actividades que encuentro que son muy útiles para lograr nuevos conocimientos, nuevos antecedentes, sobre todo asociados a situaciones preventivas que se puedan implementar en Osorno, continuando el trabajo que ya se está realizando entre el municipio de Carabineros, de las cuales me tocó distribuir tres años como prefecto de Osorno y creo que son importantes para el bienestar de nuestra comunidad. Aprovecho la oportunidad de enviar un fraternal y afectuoso saludo a toda la comunidad sornina, ciudad a la cual le tenemos mucho afecto y mucho cariño y a la cual le esperamos pronto volver. Finalmente el alcalde Meteorio Carrillo realizó un balance positivo de la jornada de trabajo realizada en Colombia en distintos aspectos. Bueno, queremos agradecer al coronel Gustavo Saavedra por su gentil invitación a poder pasarlo a saludar y también las gestiones que nos permitió podernos reunir en el transcurso de la mañana con la embajadora de Chile acá en Colombia, en Bogotá, y también poder conocer experiencias en el ámbito de la seguridad ciudadana pública que vive hoy día Colombia. La verdad es que siempre es importante poder tener nueva experiencia referente a una materia que es sumamente sensible y compleja para todos los países de Sudamérica y en esto obviamente Chile no es capaz de hacer realidad. Por ende, todo lo que podamos aprender al respecto es sumamente importante para nuestra comuna. Y también, obviamente, es muy importante poderlo saludar después de un buen tiempo, ya que él fue prefecto en Osorno, lo cual nos llevó a tener esta amistad de trabajo permanente por nuestra ciudadanía y, obviamente, agradecido de su gentileza, del trato y de la buena conversación que hemos sostenido referente a nuestro trabajo como alcalde en la Comuna de Osorno y al trabajo que él desarrolla acá como agregado en Colombia. Ahora, el alcalde Emeterio Carrillo se prepara para recibir el próximo sábado 25 de noviembre el Premio Internacional como Alcalde Solidario e Influyente Latinoamérica 2023, galardón que recibirá fundamentalmente por la creación de la Oficina de la Discapacidad e Inclusión Social que comenzó a operar desde el año 2022, unidad municipal que ha levantado una serie de acciones que han permitido sensibilizar a la ciudadanía, promoviendo principios de igualdad e integración social en favor de las personas discapacitadas. ¡Gracias!